¡Aira Bolivia! ¡Sí, señor! Dame tu mano, jamás te dejaré, te lo juro, amor mío. Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente, amor mío. Nada podrá, nada impedirá, ni la muerte, amor, no separará, nunca, jamás. Si paredes tú, o pared, tú al vas allá, aún sin corazón, yo te puedo amar, lejos del sol. Diez años bailando a tu lado, te amaré cumpliendo mi promesa. Aquí en la tierra con mi corazón, en la otra vida con mi alma, amor. Si muero primero, te esperaré, y si mueres antes, no te olvides. Que serás el amor de mi vida, tú, hasta que envejezca mi alma y corazón. Así se baila, con el bloque amistad, con el esporte pesado. ¡Fuerza Chachi! ¡Fuerza Chachi! Dame tu mano, jamás te dejaré, te lo juro, amor mío. Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente, amor mío. Nada podrá, nada impedirá, ni la muerte, amor, no separará, nunca, jamás. Si paredes tú, o pared, tú al vas allá, aún sin corazón, yo te puedo amar, lejos del sol. Diez años bailando a tu lado, te amaré cumpliendo mi promesa. Aquí en la tierra con mi corazón, en la otra vida con mi alma, amor. Si muero primero, te esperaré, y si mueres antes, no te olvides. Que serás el amor de mi vida, tú, hasta que envejezca mi alma y corazón. Y nos vamos bailando, la mejor morena, sí señor, Bolivia primero. ¡Ay, ay, 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 te amo mi amor! ¡Ay, ay, 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 te quiero mi amor! Aquí en la tierra con mi corazón, en la otra vida con mi alma, amor.